Antes de sus meses, nunca lo vimos. No, el estado... O sea, no he visto a Santiago Alarcón. No, Santiago no existió. Santiago se fue a un viaje. Y así tenía que ser, por supuesto. Así tenía que ser y yo pues soy... También... Santiago, por favor. Bueno, nos vamos... Sí. El colorete. El colorete. Felipe. Eso solo pasa aquí. Entonces es lindo porque pues le entrega su camiseta y después es esa escena que ven que ya sale ¡tarán! ¡tarán! Y todo eso. Entonces es lindo porque uno también puede aportar un poco a que todo se construya con más detalles. ¡Qué tiendes! Santiago, otra vez. ¡Jesucristo! ¡Ay, por favor! Gracias. Hasta aquí va este Facebook Live. Nos vemos ya a gran final de Garzón Video. Vámonos nosotros de aquí. ¡Chao! ¡Chao! Vámonos nosotros... No, continued... No, gracias. ¡Midita. Va a la noche. ¡Me enferso!